Hola, ¿cómo están? Soy Havs, gracias por haber elegido ver mi video. Como su título lo indica, hablaré de la historia del yaoi, más específicamente de su origen, ya que el yaoi es un género con gran cantidad de seguidores en el mundo, pero muchos de ellos ignoran su origen. Empecemos por lo básico. Desde la etimología, la palabra yaoi es la abreviación de Yamanashi, Ochinaji y Minaji, que significa sin clímax, sin resolución y sin sentido. A pesar de su significado, el yaoi, en sus inicios al menos, bajo ningún término trató historias sin sentido o absurdas, sino que se encargaba de tratar historias muy elaboradas y con argumentos bastante complejos. Para comprender mejor la historia de este género, es necesario transportarnos hasta la historia del Japón, hasta la historia del país donde surgió, y revisar los antecedentes que dieron o afloraron al nacimiento de este género. Durante la década del 50, el manga, tal cual lo conocemos hoy en día, estaba en proceso de gestación, especialmente el género shouhou, que luego, o posteriormente, sería el más vendido entre el público femenino. Dominado por los mangakas hombres hasta el momento, fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzaron a eclosionar autores como Osamu Tezuka, Leishima Tsumoto y entre otros. Las mujeres, hasta ese momento, solamente se limitaban a ayudar, a ser de asistentes de mangakas, pero no mangakas en sí mismas. ¿Por qué mujeres? ¿Por qué dibujantes mujeres o animadoras mujeres? Porque justamente era la mano de obra más barata. Cabe destacar, además, que por aquella época, la mujer en Japón tampoco sobresalía como mujer misma. En ese entonces, se promulgaba la imagen de la mujer modesta, tierna, callada, discreta y, por supuesto, muy femenina. Siguiendo con la historia del manga dentro de Japón, o al menos una parte de ella, tenemos que remarcar que, sin duda alguna, la obra que revolucionaría el shouhou tal cual como era conocido en aquel momento, sería el manga Fire, Fuego, de Hideko Mizuno. Publicado en Monthly Seventeen, de 1969 a 1971. Siendo el primer manga que introduce un protagonista masculino y escenas que involucran actividad sexual. Además de grandes innovaciones narrativas y formales, de las cuales las magníficas del 24, que luego hablaremos de quiénes son y cómo surgieron, beberán con posteridad. Ya a mediados de los años 60, un grupo de mangakas adolescentes habían ido aportando sus ideas al mercado del manga de aquella época, pero no sería hasta la década de los 70 cuando explotaría con todo su potencial. Es conocidísimo el primer éxito de esta generación y no es otro que el manga de Versailles no Vara, de Ryoko Ikeda. Ambientado en la Revolución Francesa y que fue publicado en la revista Margaret entre 1972 y 1973. Creó para este manga la figura de la inmortal Oscar de Jajayes, que no era la primera protagonista transvestida que encontramos en un manga, como es Ribón no Kishi de Tezuka, por ejemplo. Pero sí le dotó de una profundidad psicológica y un rol más ambiguo, aunque heterosexual, pero con fuertes comportamientos masculinos ante las diferentes situaciones a las que Oscar se enfrentaba. Para ahondar más en el origen de este género, no podemos dejar de mencionar al grupo de las Magníficas del 24. ¿Se llamaban las Magníficas del 24? Debido a que sus integrantes habían nacido alrededor del año 24 en la era Showa de Japón, es decir, desde el año 1949 en adelante. Por tanto, podemos suponer que las integrantes de dicho grupo contaban con entre 20 y 30 años cuando se dio el surgimiento del Shaoi. Y a principios de la década del 70 fue tomando su lugar en lo que es la producción del manga, y así fue explorando distintas temáticas, entre ellas el amor entre muchachos adolescentes. Muchachos muy hermosos, billones. Y bueno, entonces podríamos decir que estas Magníficas del 24 innovaron en el Shoho y en el amor entre muchachos, que sería conocido como Shonen Ai, Shonen Chico, Muchacho Ai Amor. Uno de los primeros Shaoi en ser publicado fue Thomas no Shinsu, el corazón de Thomas, en el año 1974, a manos de Moto Hagyo. Esta historia relata la vida de un grupo de adolescentes que estudian en un internado alemán. El personaje principal, Thomas, de 13 años, comete suicidio al inicio de la historia y deja una carta para su amigo Julie, quien siempre estuvo enamorado de Thomas, pero, tras haber sido abusado sexualmente por un chico mayor que él, no se siente merecedor del amor del chico. A su vez, un amigo de Julie, Oscar, mantiene un amor unilateral por Julie. Al internado llega un muchacho llamado Eric, de extraordinario parecido con Thomas. Dos años después, en 1976, a manos de Teiko Takejima, se animó Kase Toki no Uta, es decir, o más bien conocido en español como La Balada del Viento y los Árboles, el cual, por primera vez, muestra a dos chicos en una misma cama. Al igual que Thomas No Shinsu, plantea una situación muy compleja, que incluso violaciones permanentes, violencia a modo de ignorancia de las autoridades escolares ante dicho hecho, discriminación hacia lo homosexual, chantaje sexual, diferentes traumas psicológicos, entre otras cosas. Cabe destacar, entonces, que ya hoy, incluso en sus inicios, planteó temáticas muy profundas, ateniéndose a distintos análisis. Es decir, que desde el principio, se trató de un género transgresor, a saber, los temas que trató, principalmente la homosexualidad, ¿no? Esta atracción entre adolescentes, hacia una persona de su mismo sexo. La violación, violación como es un elemento primordial, si se quiere, a los inicios de ya hoy. La violencia, la violencia no solo física, es decir, no solamente violencia objetiva, sino que también violencia subjetiva y psicológica, este maltrato psicológico, ¿no? Que luego desencadenará en problemas psicológicos. Discriminación hacia lo homosexual. Insultos, ignorancia, muchas veces la ignorancia es una muy buena forma de violencia, se ignora al individuo en cuestión, o se ignora un problema. Por ejemplo, como ya he mencionado antes, que las autoridades de la escuela ignoraban los hechos de sexo, es decir, de chantaje sexual, que se daban entre los alumnos. Y eso es una forma muy, muy importante de violencia. La ignorancia es violencia. El suicidio adolescente, sí. Es decir, como hemos mencionado antes, en el corazón de Thomas, se inicia con un adolescente de 13 años, quien se ha quitado la vida, y que deja toda una trama muy compleja tras su muerte, ¿no? Y en La balada del viento y los árboles, también si se quiere se plantea el suicidio adolescente. ¿Por qué? Porque nunca se nos da un cierre a la vida de el niño rubio, Gilbert, nunca se nos da un cierre quien sufre tanto en ese internado donde está, nunca se nos da un cierre de qué pasó con la vida de él. Sino que simplemente es un flashback de su compañero de habitación y todas las vivencias que tuvo a partir de su ligazón con este muchacho. Lo indefinido. ¿Por qué lo indefinido? Lo indefinido porque estamos... La adolescencia es una época de la vida de todo individuo donde se busca pertenecer a un grupo. El adolescente ha sufrido tres grandes duelos. Uno que es la pérdida de su cuerpo de niño, que eso es algo muy importante. ¿Por qué los primeros, digamos, niños que pertenecieron a este género que es el ya hoy eran tan femeninos si se quiere? Porque estaban en pleno desarrollo de su cuerpo a los 13 años. Es la flor de la adolescencia. El cuerpo está cambiando a más no poder. Se dan distintos cambios físicos que todos conocemos. Está a la deriva el adolescente. ¿Por qué? También sufrió esto que es la muerte de los padres, se conoce. ¿Esto qué quiere decir? Que el adolescente comienza a ver fallas en sus padres. En la niñez todo lo que decían sus padres era lo máximo. Era lo único que existía. El adolescente entonces se comienza a mover más en la sociedad y empieza a ver las fallas en sus padres. O mismo mismo empieza a discernir con ellos. Por eso está lo indefinido. Porque es una etapa donde desarrolla un gusto hacia lo desconocido. Pero ¿Cómo influye eso en el yaoi? ¿Cómo influye lo indefinido en el yaoi? Pues por esto mismo. Porque no es un enamoramiento sino que es más una atracción y exploración hacia las prácticas sexuales o mismo mismo hacia la atracción en sí de un chico hacia otro chico. El yaoi se masificó a mediados del 80 a través de los doujins creados por estas mujeres que pertenecían muchas a las magníficas del 24 basándose en series cuyos protagonistas masculinos mostraban cierto lazo especial sin llegar jamás por supuesto a una atracción de uno hacia otro confirmada estos doujins derivaban de series muy conocidas como por ejemplo Capitán Tsubatsa Supercampeones conocido mundialmente donde Minami Osaki fue quien dominó la escena y ella es quien años más tarde se convertiría en la creadora de Setsuai o sea que básicamente se puede decir que el yaoi fue creado de mujeres para mujeres de mujeres para mujeres todas mujeres las magníficas del 24 y este género tuvo mucho éxito entre las lectoras o las consumidoras de manga femeninas bien sigamos Shun fue la primera revista en Japón que se dedicaba pura y exclusivamente a yaoi hizo su aparición a principios de los 80 pero tuvo gran éxito entre principios y mediados de los 90 cabe destacar que no solo en Japón sino en el resto del mundo se estaba dando el fenómeno de la globalización en su mayor esplendor por tanto fue en este periodo que el yaoi se extendió en gran amplitud en países como Estados Unidos Inglaterra e Italia luego con la llegada del segundo humildeño se extendería en mayor medida al resto del mundo a través de la web y el mundo cibernético esto es en Japón suele haber lugares que son nucleares y que están destinados al tránsito de yaoi y donde sus aficionadas expresan su amor al género mientras que aquí es decir en Latinoamérica se reduce a una gran comunidad virtual hoy en día existen varias ediciones de revistas que se especializan en yaoi en Japón la profesionalización de las primeras dibujantes de manga yaoi fue acelerada y algunas de ellas incluso hoy siguen publicadas en dou shinji y aunque muchos de los términos del género hoy en día se han deformado o han pasado a designar a otra cosa la esencia de yaoi el amor entre muchachos entendiendo el amor como algo indescriptible inefable y que nadie nunca entenderá del todo bien sigue estando presente hola a todos mi nombre es Haz y les traigo a ustedes este vídeo debido al creciente número de denuncias y prejuicios que han surgido durante este último tiempo para con las Fuyoshis es este